La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública aprobó el traspaso presupuestal de 580 mil pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle suficiencia presupuestal a la partida de productos alimenticios, así como viárticos y hospedajes nacionales. La Síndica Salud García Rodríguez, presidenta de dicha comisión, señaló que 300 mil pesos serán destinados para la alimentación de personas detenidas en los separos de seguridad pública y para la contratación de servicios de cofre y beck de la Secretaría. Un traspaso por 580 mil pesos y se toman de materiales y útiles de enseñanza, presupuesto de la propia Secretaría de Seguridad y se le da suficiencia a productos alimenticios por 200 mil pesos, bueno son 300 mil pesos en total, perdón, y esto es para Coffee Break y también para el servicio de alimentos para las personas detenidas, ya sea por faltas administrativas o por puestas a disposición por la presunta comisión de algún delito. ¿Esto de Coffee Break y de qué es? Bueno, son cuando el secretario pues tiene que atender alguna reunión de seguridad, o sea, derivada de su trabajo. Los 280 mil pesos restantes se dividen en 100 mil pesos para viáticos nacionales requeridos para las dirigencias que tenga que cumplir el secretario de seguridad o el personal adscrito a esta dependencia, otros 100 mil pesos para alimentos y hospedajes y 80 mil para papelería. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.